Hola, continuando con la explicación general de los tableros Shiny, recordemos que ya pasamos la introducción donde tenemos el acceso para descargar los archivos principales para nuestro tablero informativo. Ahora, tenemos los siguientes elementos dentro de esa carpeta. Tenemos un archivo UI, o en español UI, que corresponde con la interfaz del usuario, un archivo server y un archivo global o global en inglés. Y tenemos una carpeta llamada www, que por dentro tiene un archivo llamado style. De hecho, este archivo style no es estrictamente necesario que esté dentro de la carpeta, aunque la configuración que hemos determinado para estos tres archivos corresponde a que él va a acceder a esta carpeta www. Bien, el style contiene código CSS para darle estética al mismo dashboard. En los próximos videos estaré explicando cada uno de estos archivos, el global, el server y el UI, para que puedas entenderlo y editarlo a tu manera. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.